El calentamiento global, el efecto invernadero, las temperaturas extremas son problemas causados por uno de los principales males que aqueja nuestro planeta, la contaminación atmosférica. Y qué mejor manera de combatirla que con ciencia, con catálisis. ¿Qué tal? Mi nombre es Marina Orozco Caravantes y actualmente soy estudiante de la maestría en Ciencias en Ingeniería Química en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi actual línea de investigación es la catálisis heterogénea, que básicamente se dedica a la creación, caracterización y aplicación de materiales que se conocen como catalizadores, los cuales cumplen con la función de acelerar y eficientar ciertas reacciones químicas. Una de las reacciones más importantes en las que es posible utilizar nuestros catalizadores es en la hidrodesulfuración, que no es otra cosa más que la eliminación del azufre que contienen los combustibles. Es importante recalcar que disminuir la cantidad de azufre de las gasolinas ayuda a reducir los contaminantes atmosféricos que se generan después de su combustión. Sin embargo, en la actualidad se han creado leyes mucho más rigurosas para la regulación de la cantidad de azufre que pueden contener los combustibles. Por ello es importante continuar con la investigación para la creación de catalizadores mucho más eficientes, que nos ayuden a mejorar la limpieza de las gasolinas y con esto disminuir la cantidad de contaminantes atmosféricos que se generan día con día por la combustión de las mismas.